Garza de Cuscatlán, del suelo mío, ya entre el cielo y las lomas desaparece, y en viéndola bañarse me parece la hostia candeal con que comulga el río, y la he visto soñando a su albedrío, junto al agua con un ósculo estremece, y cuyo espejo prolongar parece la lejana visión del cacerillo, y la he visto también en pleno vuelo, bañada en luna a atravesar el cielo, hacia el cocal donde la luz expira, y entonces asemeja la criatura de tanto ser tan blanca, una blancura que entre la luna casi no se mira.